10 plantas que te van a ayudar en casos de quemadura en esta ocasión vamos a hablar una en primeros auxilios estás en la cocina y no sabes y te quemaste con la cazuela o te brinco el aceite ¿qué voy a usar rápido? patata ¿qué es la patata? bueno la conocen en algunos lugares la conocen como patata en algunos lugares la conocemos en caso de México como papa la papa esa que utilizas en la cocina vas a hacer unas rodajas y donde te quemas vas a dejar la papa la vas a dejar ahí para que trabajen los juguitos, los principios activos que tiene la papa te van a servir para poder quitar la inflamación que produce esta quemadura una vez que quitamos la inflamación tu cuerpo se va a encargar de regenerar esa piel suscríbete a este canal oro y miel, me preguntan ¿qué es oro y miel? no han visto los videos anteriores que he hecho oro significa prosperidad y abundancia mi deseo es prosperidad y abundancia miel, la miel significa la dulzura que hay en nuestra vida la miel se utiliza para que perduren la salud la miel también, esta dulzura es la felicidad entonces cuando yo te digo oro y miel te estoy deseando prosperidad, abundancia, felicidad y salud pero de una forma un poco mágica un poco mística que es la que se utiliza cuando trabajamos la energía por eso decimos oro y miel y recibe mil y un bendiciones lo tenía que explicar por todas las preguntas que me han hecho y ahora los tenemos aquí oro y miel para ti y tu familia